hola amigos como están me encuentro en Paraná ahora estamos en lo que es la estación justamente mismo nombre Paraná vamos a abordar el tren que va hasta Colonia Avellaneda en un viaje de 38 minutos y prácticamente son 10 paradas o 10 estaciones y bueno el costo es del pasaje de 2 pesos actualmente bueno 60 pesos es un dólar si no se puede sacar la cuenta y si 10 pesos vendría a ser algo de y no